Y son familias especialmente felices, que así a priori dices, bueno, es un trago, ¿verdad? Sin embargo son niños muy queridos y muy integrados en la familia, incluso con otros niños que no tienen síndrome de Down. A mí me encantó, para mí fue una enseñanza realmente. A mí me emociona este vídeo y esta historia. Yo creo que tú también un poco. Sí, ya te digo, yo aprendí lo que era eso, porque bueno, no me ha tocado vivir una situación parecida en la familia. Y yo lo miraba todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se acepta esto? Pero me di cuenta que no es una resignación, es que realmente son familias felices. Bueno, vamos a hablar un poco de ti. Te propongo, para empezar, un inocente juego de palabras. Consiste, yo tengo aquí siete palabras, que son siete calificativos que nosotros hemos encontrado en personas a las que hemos preguntado para definir a Carmen Posadas. De todo esto nos han dicho, ¿eh? Me tengo que asustar, ¿no? Sí, tú me tienes que decir si te identificas con ello. A ver, vale. Sensual. Ah, bueno, no sé, pero me gusta mucho. Venga, sí, dije sí. Bella. No, mira, eso no. ¿No? No, 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 porque... Ah, yo creo que te equivocas. No, 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 no. Otras cualidades, pero esa nunca me la he creído. ¿Elegante? Vale, también me gusta. De momento se reconoce sensual, elegante, inteligente. Inteligente, sí. Poco modista también. Lo que más claro tiene. Poco modista, la lanzamos. Lo que más claro tiene hasta el momento, que es inteligente. Inquietante. Ay, tampoco lo sabía, pero me gusta, ¿eh? Sí, sí, te gusta también. Bueno. Sofisticada. Ay, qué bueno. No dicen nada malo. ¿O las tienes ahí para el final? No, es que no, 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 no. No, de momento, no, no. Las cosas malas voy a tener la elegancia de no decírtelas aquí. Ya iríamos hablando de ellas, sobre todo de cómo te ves tú. Independiente. Sí, también. Yo creo que el número uno sería, te reconoces inteligente, sensual, te gusta, elegante también, inquietante, te parece divertido, sofisticada, sí, independiente, decidida. Vale, todo es bueno. Hablando de independencia. Aquí donde le ven, a esta mujer le gusta los fines de semana o cuando tiene tiempo, coger el coche, largarse lo más lejos que pueda y desaparecer. Sí. ¿Dónde, cómo? Nada, nada, sin rumbo. Mi abadito decía que era una manera de escaparme, pero la verdad es que me tranquiliza mucho, ¿sabes? Yo me voy por la carretera, me pongo a la música, me quito el teléfono, por supuesto, no sé, que nadie me interrumpa, y allá que me voy, y a lo mejor yo a un sitio, a lo mejor no voy a ninguno, pero es el camino. ¿Se conoce España, sí? ¿O los alrededores de Madrid? Normalmente, a menos que tenga aquí un sitio muy lejano, siempre voy en coche, porque, por eso que te digo, pues una terapia. Desde niña, tengo entendido que has hecho de la soledad una necesidad, una manera de vivir, de entender las cosas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esto es de fábrica, quiero decir que yo soy una persona muy solitaria, así que no tiene mérito el que sepa vivir en soledad, porque si no la tengo, la busco. Yo creo que una de las razones por las que me dedico a escribir es precisamente por eso, porque necesito pasar muchas horas sola. Esto suena fatal, queda muy mal. No, no, ¿por qué? Porque dice, uy, qué rara esto, que le gusta estar sola. ¿Te preocupa quedar mal en público? Sí, claro, me preocupa muchísimo lo que piensa la gente de mí, esa es otra lección que no he aprendido, ¿ves? Oye, ¿y cómo te sientes entonces cuando te ves reflejada en una revista de Sociedad, o del Corazón, en las portadas, hablando de ti, ¿te llevas bien con esa carne en posadas que ahí aparece? No, no me llevo bien, me llevo bien con lo que aparece en televisión, porque esa soy yo, el contexto, ¿no? Pero en las revistas, incluso las más bien intencionadas, siempre te sacan un titular estúpido, como más, yo no manejo muy bien esa estrategia que consiste en, no en contestar lo que te preguntan, sino en decir lo que tú quieres decir, ¿sabes? Que además es una lección que hay que atender. A ver, no te hagas el listo porque voy a enseñar contigo, no voy a contestar lo que tú me dices. Vale, perfecto. No me saldrá, pero bueno, dale. No, 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 yo voy a intentar mantener contigo una conversación grata, que le guste a los espectadores, sobre todo que sepamos algo más de Carmen Posadas. Dime si es o no, y procura responderme lo más sinceramente posible. A ver, yo te fía. ¿Estás habituada a moverte, digamos que, lo que popularmente se pueden conocer como altas esferas? Y las bajas. Todas. Todas. Sí, porque a mí me divierte mucho el no pertenecer, ¿sabes? Esto se paga carísimo, pero tiene muchas ventajas. Oye, lo de la identidad de tribu es importante. Sí, sí, claro que es fundamental. Y sobre todo porque si no nadie te considera de su tribu. Siempre creen que eres de otra tribu y nadie te protege, ¿sabes? Pero es una forma de ser. Y entonces no lo puedo evitar, me gusta. Pero de todas formas, imagino que te llegan ecos de impresiones de ahí arriba, ¿o no? ¿De ahí arriba? Aunque no, quiero decir, aunque no formes parte de la tribu, aunque no te muevas solamente entre gente alta e importante, seguramente conoces más que yo o más que la mayoría de las personas que nos están viendo qué se piensa en determinada aristocracia de este país, ¿o no? Sí, creo que sí. Claro, creo que sí. Sí, lo digo porque tengo curiosidad por saber cómo ha sido recibido allí la noticia del compromiso de Leticia Ortiz con el príncipe. Pues primero con bastante estupor y no siempre con simpatía, me da la sensación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un poco sentimiento de, bueno, esta señorita que viene de fuera, a ver si va a ser uno de los nuestros. Es un poco sentar el papel y la gente tiene la sensación de que es un papel muy difícil y que muchas veces es mejor nacer en ese mundo y estar preparado, porque me imagino que es una vida aburridísima. Yo por el poco contacto que he tenido con, bueno, sobre todo con la familia real inglesa, que es la que vi más de cerca, es aburridísimo. Es todo el glamour que tú quieras, pero después estás en una exposición de perros por la mañana y después dando una conferencia sobre, bueno, aburridísimo. ¿A ti qué te parece? ¿A mí qué me parece ella? Me parece una chica muy inteligente y como es inteligente estoy segura que hará un esfuerzo por hacer bien el papel. ¿Tú en una situación similar estarías dispuesta a asumir los compromisos y las renuncias que lleva la corona? Ay, qué cosa más difícil, que no me lo planteaba nunca, pero... Ay, yo qué sé, yo creo que con un príncipe tan guapo, un príncipe feliz, si hay otros feos que hay por ahí, no, hay uno de Holanda, feísimo. ¿Tú harías cualquier cosa por amor? No, no, pero además hubiera dicho que no también a los 20 años, ¿eh? Porque yo creo que las cosas es mejor hacerlas con la cabeza. El corazón se equivoca mucho. ¿Y querer incluso con la cabeza? Bueno, no. Querer, por supuesto, tiene que tener un componente de sentimientos. Pero dentro de eso te voy a decir una cosa, que a veces el amor tiene muy mal gusto, ¿eh? ¿Te enamoras de unos impresentables? Bueno, si yo lo digo por mí, ¿eh? Que a mí me ha ido bien. Pero en otras épocas de mi vida me he enamorado de unos impresentables hace tiempo, Lucas. Bueno, no, ya, pero yo no quiero entrar todavía en eso, porque quería hablar de eso, pero hay mucha gente que te ha criticado de enamorarte de según qué personas. Sí, claro, porque no lo conocían. Entonces estaban juzgando por apariencias y por cosas externas que verdaderamente no eran importantes. Oye, hablando de situaciones comprometidas, tengo aquí anotado, yo no lo sabía, que tienes terror a las cámaras frigoríficas. Bueno, es que ese es el comienzo de una novela que no es la que has... ¡Ay! Oye, ¿qué pasa? Nuestro compañero de sample de sonido que estaban... ¡Ay, qué miedo! Está bien, está bien. Bueno, es que Pequeñas Infamies, que es la novela con la que gané el premio del planeta, empieza con un chef que se queda encerrado en una cámara frigorífica. Lo sé. Y la gente me decía, ¿pero cómo se te ocurrió semejante cosa? Digo, porque me pasó. Me pasó. ¿Te lo cuento? Sí. Sí, bueno, estaba en la finca de unos amigos y entonces eran muy cazadores. Y yo tenía niñas pequeñas y tenía que buscar un pollo congelado que estaba al final y alrededor... Atención, es decir, en una finca, una cámara frigorífica grande, y tenías niñas pequeñas, tenías que abrir y al fondo... Y entrar, no, 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 caminar. Sí, pero tenías que caminar, ¿no? Por dentro de la cámara frigorífica. Y entonces, como eran cazadores, estaba lleno de liebres y de ciervos muertos así. Se hacen ustedes una idea, ¿no? Se van haciendo la idea, sí, vale. Yo veía el pollo ahí. Entonces, no se me ocurrió prender la luz porque lo veía. Entonces, empiezo a caminar, estaba a espadas y de repente veo que mis espaldas se empiezan a hacer de noche. Obviamente, alguien estaba cerrando la puerta, ¿no? Entonces, todo lo que me dio tiempo a pensar en esos segundos antes de pegar un grito. Bueno, me voy a morir aquí como un sorbete. No me van a encontrar. La muerte, además de horrible, es ridícula. Yo, como está en esta cámara frigorífica, todavía no he dicho. Todo eso que me dio tiempo a pensar en esos minutitos es lo que sale en el comienzo de Pequeñas y Fienes.